César Euseda en este momento nos informa, entendemos que estaba rotado el triaje ubicado en la zona de la colonia Mayangle. Este es otro tema que nos preocupa enormemente por el rebrote que se está dando de los casos de COVID-19 en el país. Vamos César y Angelito Maradiaga con ustedes. Buenas tardes. Adelante. Bien, muchas gracias compañeros en Estudio Principal. Tal como ustedes lo mencionan, en este momento que nos encontramos en el triaje conocido como Mayangle, donde nos acompaña el doctor José Rodas, médico asistencial. Doctor, en este momento, ¿cómo se encuentra este triaje? Vemos que hay bastantes personas que sospechan de que tienen COVID en las afueras del virus. Así es. Bueno, hemos tenido pues un aumento significativo, ¿verdad?, de las atenciones aquí en este centro. Más o menos estamos superando las 300 atenciones al día, ¿verdad? Y hemos estado pues siempre con la positividad alta. Pero hay algo importante, es de estas personas que vienen, estamos hablando de más de 300, ¿cuántas salen positivas, doctor? Bueno, tenemos una positividad arriba del 50%, ¿verdad? Podemos oscilar 55, 60 o incluso más. También pues eso no solamente es en prueba rápida, también lo tenemos en lo que es el hisopado en tiempo real, ¿verdad?, el PCR en tiempo real y las pruebas de antígenos. O sea, ambas, perdón, las tres pruebas que nosotros realizamos mantienen la misma positividad. ¿Qué edades son las que muestran más positividad, doctor, en el contagio? Mire, la verdad es variada, pero algo interesante que hemos visto es que la población joven también se está viendo bien infectada. Hemos tenido casos de ya ingresados en este triaje para traslado a hospitales, personas de 30 años que no habíamos visto antes tantos casos así. Sin embargo, ahora es común ver pacientes jóvenes con casos graves. El llamado a la población, doctor, porque vemos que la situación no solo es aquí en el triaje de La Mayangla, es a nivel de toda la ciudad capital. Así es. Pues, bueno, mantener las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento, ¿verdad?, el uso de mascarilla, evitar el aglomeramiento, ¿verdad?, con personas. Realmente vemos que las personas han bajado la guardia, incluso sacan los niños. Hemos tenido casos de niños acá que nos ha tocado, pues, referir a un centro pediátrico. Y es lamentable, ¿verdad?, haber personas de edades menores a otras ocasiones que están padeciendo esto, ¿verdad? Tenemos llenos los hospitales, se nos están abarrotando las consultas, son jornadas cansadas. Entonces, hacemos el llamado a la población, ¿verdad?, que trate de evitar, evitar las cercanías con otras personas. Como le digo, el uso obligatorio de mascarilla. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al doctor Josué Rodas, médico asistencial aquí en el triaje de La Colonia Mayangla.